Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer espaguetis con salmón en el estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 250 gramos de espaguetis cocidos, en la descripción del vídeo les voy a dejar como prepararlos en el leque. 2 filetes de salmón, eneldo al gusto, 200 gramos de nata líquida, pimienta y sal al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner los filetes de salmón en el estuche de vapor. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 2 minutos y medio a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, sacaremos el estuche y vamos a desmenuzar el salmón. Una vez que se ha desmenuzado, lo vamos a poner en el estuche de vapor, con el estuche de vapor limpio. Le vamos a añadir la nata líquida. Yo he utilizado nata de soja, pero pueden utilizar la que quieran. Pimienta al gusto. Sal también al gusto. Y un poquito de eneldo. La cantidad que queramos. Cerraremos nuevamente el estuche. Y lo mezclamos todo muy bien. Cerraremos nuevamente el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 1 minuto y medio a potencia máxima. Pondremos los espaguetis cocidos en una andilla. Y una vez pasado el tiempo de la salsa, se la vamos a añadir a los espaguetis. Si la quieren más líquida, le pueden añadir un chorrito de leche. Y una vez lo hemos mezclado, lo vamos a añadir al estuche de vapor. Cerraremos nuevamente el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 1 minuto a potencia máxima. Y una vez que ha pasado el tiempo, ya tendríamos nuestra rica receta de espaguetis con salmón. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like se hacía así. Gracias y nos vemos en el siguiente video.